Los casos positivos de COVID-19 volvieron a imponer récord negativo por segunda vez en la semana tras registrarse 191 pacientes más tras el corte de este viernes, con lo que el estado llega a 4.579 infectados. Fue el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos quien informó el incremento en la entidad, el cual se acerca a los 200 infectados diarios luego del arranque de la reactivación económica en el estado. Asimismo, manifestó que en el caso de los decesos, la cifra se elevó a 173 tras los fallecimientos de tres hombres de 35, 55 y 64 años, además de una mujer de 84 años respectivamente.